¿Cómo debe ser? Señores, anoche se celebraron los premios a la juventud. ¡Ay, sí! Fueron unos premios, ¿cómo digo? México-Boricua. Ok. Por la mayoría de los artistas que participaron fueron mexicanos y boricua. No tenemos mucha incidencia, los dominicanos, parece. ¿Ganamos una premia? Sí, pero no tenemos mucha incidencia. Muchas felicidades para el nene. Pero cuando tú ves cuántos artistas dominicanos participaron, cuántos dominicanos estaban nominados, o sea, tú notas que realmente es un premio que tiene mucha incidencia, está dominado por mexicanos principalmente y boricuas, ¿entiendes? El nene ganó, Nueva Generación ganó, se presentó Natti Natacha, Natti Natacha presentó un tema nuevo, o Dari, que es un remake de un tema original. Pero, óyame que, a propósito de eso, ¿qué me pareció a mí? Hasta pintórico, porque si es aquí, no comen vivo. Oye, ponen una categoría que se llama Mejor Cantautor. Ok. Dirigida, voy a decir en español, voy a metir muchísimas cosas en inglés. Sí. Dirigida a artistas urbanos que escriben lo que cantan. Ok. Solo, en esa categoría estaban solamente los que escriben lo que cantan. ¿Y cuál ganó? Una canción que es un remake de Dari Yankee. Ajá. Que es Calma. Ah, con Calma. Que es una canción calma canadiense. Exacto, que es de un canadiense. De Snow. Pues yo no entiendo, mi amor. Y esa es la que ganó. Sí. Ok. Que no es original de él. Ironía. O sea, excelente, le hace su adaptación y todo eso. Pero, y esa fue la que ganó. También, oye, ganó. Sí, pero la otra cosa, Dari Yankee ya no aplica para premio juventud. Sí. No, está bien. No, no seas muy lujo. Para premio juventud. Todavía ya está piquera, pero cabe. Sí. ¿Entiendes? Porque no era el general. No era, ¿cómo que se llama? ¿Tú crees que esos premios son comprados? No, no, no. Es por la edad, no. No, porque si ganó una premiación que no coincide realmente con la categoría. No, es que yo entiendo. Lo que pasa es que si le incluyen, la gente vota. ¿Me entiendes? Pero entonces sabía que si tú pones condicionantes en un premio, tienes que regirte, ceñirte a las condicionantes que tú pusiste. Pero por supuesto. Canción original, es como aquí, merengue, el merengue original no puede ser una adaptación. No puede ser. Tú no puedes ganar una adaptación. No puede ser dale vieja, dale, que aquí no ganó, que fue el que más se pegó. Y sabemos que calma de Dari Yankee, como todo lo de Dari Yankee, mató. Sí, claro. Pero yo digo por la categoría en lo que lo pusiste. Quizá también tú lo veas, sí, porque como el coro sí lo hace Snow, con la letra de él. Y la melodía completa. Y la melodía es de él. Exacto, pero quizá lo que estaban premiando era la parte donde él canta, que es su letra, con calma. Yo creo que todo el mundo lo mene. Sí, pero la categoría no es mejor adaptación. Exactamente, porque aún la melodía sigue siendo la misma de la otra canción. Sí, sí, sí. Incluso en el Oscar, la categoría, mejor guión adaptado, mejor guión original. Entiendes, para esa variación. Entonces, bueno, ganó, oigan este premio. Voy a tratar de decirlo en inglés, que ustedes saben que el inglés mío es ruso. Ok. El inglés mío es ruso. Para que no pierdan su tiempo acabándome los comentarios. No me corrijan, eh. Ganó. No gasten esa data. La categoría Best Lord Award. Ok. Que es como premio a la mejor risa. Sí. All right. Ganó un comediante. Sí. Si es premio a la mejor risa. Debe ser alguien del público, porque yo no entiendo. O al que hace... Por mejor comediante. Exacto. Porque yo me compliqué ahí, entonces ganó Daniel el Travieso, que es el favorito. Que es un YouTube. Tipo Manny Manuel. Voy a hablar con Manny Manuel, que es el favorito de una sobrina mía. Ok. Pero es mi sobrina de verdad. Sí. No es verdad. Oye, qué fuerte, Manolo. Yo tuve el favorito de una sobrinita mía que casualmente vive en Puerto Rico, que se llama Lía Camila. Dios me bendiga, Lía Camila. Daniel, yo por ella fue que conocí, porque cada vez que ella iba a casa, decía, tío, ponme a Daniel el Travieso. Y tú más o menos. Daniel el Travieso era una película que... Y Daniel el Travieso ganó, vamos a poner, Mejor Risa. Premio a la Mejor Risa lo ganó, que es un YouTuber muy conocido en Puerto Rico. Y ganó, él en la categoría, Premio a la Juventud. Ahí aprovecharon. Metieron uno cuando tema, Tayótico. La premiación que tú decías, pero y qué sé, a esto le falta mucha sal. Muy saludable. Me decían que para que nadie, el que no subía de la presión, el que subía de la presión, no tuvo problema con ese premio. Porque estaba bastante mal. Me decían que pusieron pelota en el público para que no se aburran. Por una cosa increíble. La abuela dijo, así es que se hace un premio. La abuela dijo... Así, con calma. Con calma. Con calma. Se vuelve yo con calma. ¿Qué le hicieron a Daniel Javia? Daniel, no, yo no... Es que siempre hablo aquillao. Sí. Es de un discurso. Pero muy motivacional y todo el tema era Puerto Rico. Sí. Incluso cuando Daniel Javia habló, fue Puerto Rico. Todos, 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 obviamente, nuestros hermanos boricuas, como corresponde, pidieron todos, coincidieron en pedir todos la renuncia. Ahora, también es lo que le voy a decir. Y no quiero ganarme la desavenencia de la gente, pero yo siempre miro la cosa de afuera. Nadie se atreve a decir lo contrario. El artista que se atreve a decir, no, yo entiendo que él no debe renunciar, que hay que darle... Le van a la piña. Ahora, tal que no creen eso, va a decir, sí, renuncia. Hay esa tendencia. Claro, uno dice que lo justo es lo correcto, pero vamos a ser honestos. Hay artistas que no son sinceros nada, que lo que están ahí aprovechando, se montan en la ola y dicen, es que si digo lo contrario, me van a comer vivo. Y eso está pasando. Entonces, nada, ya ustedes saben, Manny Manuel va a tener problemas. Gracias a quién. Pero cosas que pasan. Me han hecho perder un picoteo a Manny Manuel ahí que tenía. Pero no sabíamos. Invítalo a cenar. Es que no. Como el caballo. Para que diga que eres buen amigo y te admire. Es que yo ni es el caballo, yo le invito a cenar relincho. Te convierte en un poni. Para que sepa. Una cosa que causó furor en estos días, ya en el ámbito de las redes sociales, fue que Instagram comenzó a quitar los likes. ¿Por qué? No me doy cuenta. Fue una petición. No, no. Todavía a nosotros no ha llegado. Se hizo una prueba con varios países. Yo creo que es una petición más de la sociedad millennial. Porque no es que se acabaron los likes. Tú vas a seguir dando likes y el dueño del post puede ver los likes. Sí, pero es una tontería. Pero el otro no lo puede ver. Entonces, es una medida como es para no echarle vaina al otro. Es una tontería. Pero que un tontería. Como que el otro se sienta mal porque tú tengas cuchumil likes en un post. Ay, por favor. Y a mí lo que me sorprende es la cantidad de gente que está contenta por eso. Lo que hay que eliminar. Inclusive, el propio Instagram tiene la opción que tú mismo evites los comentarios. Los comentarios sí. Los comentarios sí. Yo creo que deben eliminar los comentarios negativos en tu cuenta. ¿Tú lo puedes eliminar? ¿Tú lo puedes eliminar? No, no, no. Automático. Si tú puedes poner, por ejemplo, Manolo, tú puedes poner, si mencionan estas palabras, que me digan palomo, elimínalo. Ajá, hay palabras. O palabras ofensivas y abusos. Tú lo eliminas. Ellos automáticamente te lo pueden. Sí, pero tú eres que tienes que ponerlo manual porque hay palabras que no necesariamente son ofensivas en este país o en X país. Mira, hay un pleito con Karasaf. Ay, sí. ¿Qué pasó? Apareció Karasaf. Yo no me acordaba de Carlota, la más barrial, honestamente. Ok. Pero le está yendo muy bien por la parte de YouTube. Bueno, apareció ayer que era jueves de TVT. Ah, bueno. Bueno, lo subió él el TVT. Coincidió. Bueno, realmente el mismo autor provocó ese sonido. Sabemos que Karasaf, que es quien hace el personaje de Carlota, la más barrial, le está yendo muy bien en YouTube. Quizá también por eso no lo estamos sintiendo tanto en otra parte. Él fue invitado por la producción de María Cela para el programa, pero como el personaje Karasaf. Carlota, Carlota. Perdón, perdón, Carlota. Le dijeron, mira, te queremos que sí o qué en el programa la productora. Él le dijo, ok, ese personaje tiene un costo. Si ustedes cubren el costo del personaje, entonces yo voy. ¿Y cuál era el costo? No, nunca le preguntó ella el costo. Ah, ok, ya no le preguntó. No, no, porque ella le dijo que no. Ella le dijo que no. Ella le dijo de una vez, no, pero es que nosotros somos una plataforma que de una vez desde que tú vengas tú vas a generar ingresos con eso, que no sé quién. O sea, le vendió, tú vienes y tú vas a adquirir dinero después de ahí. Ok. Entonces él declinó, que no. Entonces él hace el capture de la conversación que fue por WhatsApp y la subió. Él. Él la subió. Sí, él, sí. Entonces, tú sabes que de allá para acá. María Cela. Ella sigue, no, porque no fue María Cela, en este caso fue la productora de María Cela. Ok. Una de ellas, porque me imagino que hay varias. Hay varias, pero dale. Pero bueno, entonces ella subió, ella le puso después ya más tarde en la noche, ah, entonces tú estás subiendo la conversación. Ya que tú subiste, yo te voy a responder. Exacto. Ya que tú subiste, mira, nosotros contamos con más de un millón de qué sé yo qué, de seguidores, y por ahí se fue. Yo no sé, hay gente que dice que está bien la parte de él, de querer cobrar su personaje. Otros no están de acuerdo. Yo no estoy en desacuerdo de que la parte del personaje, si él le tiene un costo, y eso conlleva un costo que él lo pida. O sea, en este caso él solicite que sea pagándole. Yo no lo veo mal. Lo que yo nunca entendí es por qué él tiene que subir eso. Esa es la parte de él. Yo entiendo que él está en todos los derechos de manejar su negocio como él quiera. Totalmente. Como él quiera. Pero pasa que quizás mucha gente lo ve, muchos jóvenes talentos lo ven, y entienden que la televisión funciona así. Realmente eso fue lo que le dijo la productora. La televisión en este país todavía no funciona así. Es decir, de que yo tengo un personaje o yo tengo... Porque él dirá, ah, es mi personaje, pero yo no hago ningún personaje, y cuando yo voy a un programa me dicen que hago un chiste. Entonces yo le voy a decir, no, pues tú tienes que pagarme por el chiste. Sí, exacto. No estamos por ahí todavía. Todavía no vamos por esa parte, sí. Son colaboraciones. Aunque él diga que su personaje requiere una preparación, todo. Igual que cuando tú vas a cantar, eso también requiere. Y los artistas no cobran por cantar en un programa de televisión. Hay personajes que sí requieren, por ejemplo, que se le den aunque sea para la dieta. Porque yo te doy el ejemplo de Gozoso con su personaje de la pitoniza. Es un personaje que conlleva un maquillaje excesivo y toda una preparación. Y sí hay que darle aunque sea para el maquillista, mi amor. Sí, pero a veces una horqueta se transporta entera. Bien. Y hay que pagarle. Bien. Y a veces no le pagan. Bueno, qué bueno lo que hizo Charitín. Ay, sí. Charitín demostrando que es una dominicana de verdad. Sí. Qué bueno. Usted sabe que Ricardo Alejona tiene su problema con un empresario. Sí. Y obviamente, como le incautaron unos equipos, le dio piña al país por eso. Y ella le respondió correctamente como buena dominicana diciéndole. El título que tienes en el post es desagradable. Porque tu pleito es con un grupo de personas, no con un país. Y es verdad, tu pleito con un empresario. El país no fue el que te incautaron los equipos. Exactamente. Fue un empresario en una transacción comercial. No fue una transacción ni siquiera oficial tampoco. Comercial. Tu pleito con el empresario. Cómete si tú quieres al empresario. Claro, claro. Pero no te comas al país. No afecta la imagen del país. Porque no fue el país. Al contrario. El país te benefició yendo a ver tu espectáculo y pagaron. Sí, señor. Cada vez que viene llena dos y tres veces. Exactamente. Y te llevaste bien merecido tu saco de dólares. Claro. Como debes. Tu colchón de dólares que es en el que tú duermes. Claro, claro. Tu colchón de dólares te lo llevaste. Y no afectes a los que le pusieron spring a tu colchón de dólares. Claro. Que no tienen la culpa. Al contrario, te beneficiaron. Él está haciendo leña del árbol caído. No, espérate. Mira. O sea, continuando con el tema de aquella vez de Divertido con Jochi. Sí. Y cambios que se dicen por los pasillos y todo eso. Hay un rumor de que pudiera venir más adelante en un futuro no muy lejano un Divertido, pero en la noche. Ok. En el mismo canal y ya en el mismo día, domingo, pero en la noche. En la noche. Divertido de noche. Me gustaría, si tú supieras, no me desagrada, porque Don Jochi es muy pícaro. Maneja mucho la picardía y ciertas cosas que quizá al mediodía. Y le gustan las mujeres. Como cualquier hombre. La admira. Admira. A todo el mundo le gusta esa picardía. Todo el mundo. En realidad a todos nos gusta la picardía. Y le gustan las mujeres. Pero claro, o sea, admira la belleza de las femeninas. Hay gente que no le gusta. Ah, bueno, en el caso de Don Jochi admira la belleza femenina. Sí, claro. Entonces yo siento que ahí sí se puede aprovechar. Bien. Hacer una restructuración. Entonces realmente viene el cambio. No es algo 100% ya confirmado, sino que se está tanteando esa posibilidad. Ya la producción reuniéndose con el Don a ver qué pasa. Y a mí no me desagradaría. Pero cambiaría el formato a Late Night. Entonces algo así. Bueno, yo entiendo que obviamente se va a reestructurar la producción. Entonces en ese caso la intención sería que compita con Chevron Night. Exacto. Es para que compita con Chevron Night. Sí. ¿Con los mismos presentadores? Claro. No se sabe ya ahí lo que va a pasar. Señores, seguimos con El Mañanero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!